Bueno, acá estamos con la doctora Mariana Faguaga, especialista en todo lo que es estética. Y bueno, vamos a ver qué te... ¿Cómo estás, doctora? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Estábamos hablando ahí de cómo siempre nos venís a desaznar de lo que hay como nuevo o lo que podemos ver, ¿no? Y en Instagram hay como todo un movimiento de un nuevo producto y de repente es nuevo producto o no nuevo producto y cuáles son sus utilidades o utilizaciones. Perfecto, sí. Por eso mismo vamos a hablar sobre la hidroxiapatita de calcio, que en realidad, como vos decías, puede ser nuevo o no, pero no. En este caso es un producto que tiene muchos años, pero ahora está como ese resurgir del producto, que está bueno hablar de él para saber cuáles son los usos que se puede hacer del mismo. Se llama hidroxiapatita de calcio. Hidroxiapatita de calcio, sí, es como el producto. Luego tenemos todas las marcas que lógicamente utilizan el mismo producto. Pero bueno, para hablar en términos generales, hablamos de la hidroxiapatita de calcio. Perfecto. Bueno, la hidroxiapatita de calcio es un fosfato de calcio que se usa tanto como para bioestimular la piel como para utilizarlo como relleno, ¿está? A nivel de bioestimulación lo que hace es producir mayor colágeno porque genera como una fibrosis. Cuando siempre cuando hay fibrosis o cuando uno pone un bioestimulador, lo que se hace es estimular la producción de colágeno. En ese caso se utiliza tanto en rostro como para mejorar la tensión de la cara, como en cuello, en brazos, o sea, tiene como muchas utilizaciones en las zonas donde uno siente la flacidez y ve la flacidez, ¿no? O sea que no solo para la cara. Exacto. No solamente es para rostro. En caso de relleno, en realidad su uso se usa sobre todo en la zona de demarcación del contorno mandibular porque la hidroxiapatita de calcio tiene la misma composición como si fuera hueso, para explicarlo. O sea, entonces tiene que ser en una zona donde haya esa dureza y se requiera esa dureza. ¿Está? Claro, que es el perfilado que se hace en los varones, ¿no? Exacto. Tantos varones como mujeres también. Yo estuve mirando lo que hacen. Claro. Yo me bichumeo todo y veía como que le marcan el ángulo este de la mandíbula. Exacto. Y también se hacen mujeres. Sí, sí. Ah, pensé que era algo como más de rostro masculino, ¿ves? No, uno puede marcar tanto lo que es el ángulo, esta zona de acá que ahora se está usando mucho y se están marcando mucho, tanto hombres como mujeres porque viste que esta zona como que se desfigura también mucho con la edad. Claro. Y esta zona de acá, bien todo el reborde mandíbula. Para esta zona de acá es ideal por eso mismo, porque mantiene como esa dureza, por decirlo de alguna manera, de la zona, ¿está? Ah, entonces, y tiene una duración mayor de lo que tiene el hialurónico. Entonces, como para esta zona de acá está genial utilizar ese producto, ¿sá? Claro. Pero, por ejemplo, nosotros pensábamos, claro, relleno, pensábamos hialurónico. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuáles serían las diferencias de ambos productos? O sea, ¿qué es lo que lográs con uno y qué es lo que lográs con otro? ¿Y por qué ahora resurgió? Porque siempre como que van resurgiendo los productos. Sí, siempre van resurgiendo. Claro. La verdad es esa. Es como que siempre se van reinventando los mismos productos. En el caso de la hidroxiapatita de calcio, como decíamos, sirve para eso, para buscar una... como esa firmeza que a veces el hialurónico no puede dar en una zona donde hay hueso. Cuando uno tiene un poco y requiere muy poca demarcación de esta zona, un hialurónico está perfecto. A veces cuando uno requiere mayor marcación, o sea, quiere más recta esta zona de acá, ahí es cuando pasamos a la hidroxiapatita de calcio, ¿sá? Claro. Porque va a dar esa sensación de hueso que obviamente un producto como el hialurónico que es más plástico no da, ¿sá? La duración es mayor, pero eso no quita que sea para todas las zonas. Porque, por ejemplo, en una mucosa, como puede ser en un labio... Eso te iba a preguntar. Uno no quiere que esté rígido. Entonces, en esa zona está contraindicado, no se utiliza la hidroxiapatita de calcio. En los labios no. En los labios no. En realidad, yo lo uso para esta zona de acá y para bioestimular. Hay otros profesionales que los usan para otro tipo de zona, pero siempre uno se tiene que poner a pensar que el rostro es flexible en algunas zonas, como lo puede ser el malar, como puede ser... O sea, son zonas flexibles, que si uno quiere esa dureza, me parece que no es el producto indicado para esa zona. Claro. Y, por ejemplo, para mentón también puede servir, entonces. Para mentón también. Claro. Para mentón también. Y vos decís el rostro, no. Pero cuando hacemos relleno de, no sé, acá, ¿cómo es? Estos. Sí. Los cachetitos. Sí. ¿No? Ahí sí o tampoco, los pómulos. Yo en los pómulos no. Yo coloco hialurónico. ¿Por qué? Porque, viste, la sensación esa de la piel flexible, más allá de que uno tiene lógicamente el hueso abajo, uno tiene ese colchoncito de grasa que es el colchoncito que uno va perdiendo. Claro. Entonces, con el hialurónico le seguís dando esa sensación de flexibilidad de la zona y no la dureza con la que puede generar una hidroxiapatita. Claro. Por ejemplo, ¿y en cuello qué sería lo que hace este producto? En cuello se utiliza como biostimulador, entonces se coloca a medida que van pasando los meses, más o menos a los seis meses ves el resultado y lo que hace es tensar la zona. ¿Seis meses para ver el resultado? Empiezas a verlo a medida que van pasando el tiempo, seis meses es como el resultado final, es como la foto final de cómo quedó. Ah, mirá. Pero más o menos a los dos meses ya estás viendo bastante cómo va a quedar. Y a partir de que ves el resultado, ¿a los seis meses tenés que volver a colocarlo o no? Bueno, depende del resultado. Ahí sí, lo volvemos a ver, a ver si requiere otra sesión o no. Ah, puede ser como... Puede ser que ya esté o puede ser que tengamos que hacer otro. ¿Puede ser permanente? O sea, que vos se lo pongas y que no requieras de otra aplicación o no? Puede ser que vos lo pongas y no requiera de otra aplicación porque biostimuló y generó ese colágeno que te estaba faltando. ¿Y puede pasar un año o dos? Puede pasar un año o dos que no lo requieras, lógicamente. La persona sigue envejeciendo, entonces ahí obviamente vas a necesitarlo en algún momento. Claro, claro. Pero lo que produce, como es un bioestimulador, lo que produce queda. Después parte el envejecimiento propio del paciente. Claro. Pero a partir de ahí también. Claro, a partir de ahí, lógicamente. Claro. Pero bueno, hay muchos casos que no se requieren. En otros depende mucho de cómo estaba el paciente. Porque a veces tenemos que hacer tratamientos combinados, porque más allá de lo que puede ser la flacidez propia de la piel, a veces también hay depósitos de grasas en la papada, en lo que sea, que también tenemos que tratarlo. Entonces a veces se genera esos tratamientos. Claro, eso te pregunto. Porque de repente tenemos una flacidez, pero también hay como una papada o eso. Entonces primero se saca la papada y después se saca la flacidez o es conjunto. Primero yo saco la papada y después trabajo la flacidez. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces se utilizan sustancias que pueden degradar ciertos productos. Entonces sería como ilógico estar colocando algo que después yo mismo capaz que lo puedo estar alterando. Sacando. Entonces prefiero sacar primero una cosa y luego colocar la otra. Eso siempre se protocoliza con el paciente. O sea, siempre lo estamos dialogando, sobre todo con el tema de los tiempos, ¿no? Que a veces una persona tiene un evento o alguna actividad o quiere ver un resultado. Y bueno, en base a eso es lo que se va haciendo. Claro. Lógicamente, así como esto vos lo ves a los seis meses, tres meses, ya lo ves al resultado, hay cosas que son un poco más rápidas. Lógicamente, no con esa duración, pero ya lo ves. Claro. Entonces siempre esas cosas se ve con el paciente. ¿Cuál es la necesidad y cuál es la urgencia de ver el resultado también? A veces somos muy ansiosos con todo eso. Sí, obvio. Las cosas que demoran más también tienen siempre mayor duración. A veces las cosas como lentas te dan esa duración que no te dan las cosas muy rápidas, ¿no? Claro. Sobre todo en la bioestimulación. No con respecto al botox o al relleno, que son cosas que las ves en el momento. Claro, es inmediato. O sea, el botox lo ves a los 15 días, pero digo, son cosas como muy inmediatas. Pero todo lo que sea bioestimulación tiene como una demora. Porque el mismo cuerpo es el que tiene que generar lo nuevo. O sea, la célula, el fibroblasto, tiene que generar el colágeno. ¿Importa la edad en eso o no? Porque uno parece que cuando la edad el cuerpo está un poco más dormido y le cuesta un poco más actuar. ¿Importa eso o no? No, no. O sea, obviamente, a medida que uno va pasando el tiempo, no es solamente la edad y cómo están las células, sino también cómo está el tejido. Entonces, siempre, a menor edad, las cosas se van a ver mucho más rápidas que a medida que uno va avanzando. Pero por un tema de que hay que hacer más cosas también. Claro. O sea, que hay que producir más y hay que reparar más que en una persona joven. No es que las células estén dormidas y que sean de moronas en producirla. Si no, es sobre todo porque hay que reparar más tejido del que habría que reparar en una persona más joven. Pero no es porque no funcione en determinada edad. Va a funcionar. Lo que pasa es que siempre hay más para reparar o hay que hacer más tratamientos conjuntos que capaz que en una persona más joven. Por eso no hay que esperar tanto, hay que pensar antes. No, por suerte las nuevas generaciones tienen muy claro eso y arrancan muy jóvenes ya a hacerse plasma, a hacerse determinados tratamientos como para ir manteniendo. Si uno ve cada vez más jóvenes y en realidad la piel no cae tanto, ni se quiebra tanto, entonces se llega en mejores condiciones. Antes que ya nos tenemos que ir, hablaste de brazos también. O sea que para grandes extensiones también sirve. También sirve. También sirve. Como biostimulador, ¿no? Como biostimulador. Claro, no como relleno, sino como para regenerar eso que pueda tensar. Sí. Genial, gracias, como siempre. No, por favor. Bueno, nosotros continuamos. Gracias. Gracias.